¿Timo? Bueno, ya habéis visto que nos han montado la primera maravilla, así para empezar Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a molestarle desde el minuto cero Y para ello nos vamos a construir aquí un castillito Bueno, seguimos molestando ¿Vosotros vais a venir para allá? Bueno, bueno, bueno A ver que nos estamos perdiendo Uy, las catapultas, cuidado con las catapultas Bueno, ya habéis visto que tenemos muchos enemigos Hostia, mi mafia está La ciudad de Milán se va a dedicar a sacar, vamos, a punta pala Máquinas de asedio Así que tener cuidado con eso Vosotros para acá Bueno, seguimos Hay que ir avanzando poco a poco Ah, bueno, no he dicho el objetivo El objetivo es cargarse a todos Aquí es simple Hay que cargarse a todos y a todos Bueno, vamos a sacar Unos poquitos más para Bueno, ahora hay por aquí Así que vamos a ir a por él también No sé dónde tenemos más Otro aldeano parado Vamos a cargarnos aquí a los siguientes Y aquí tenemos oro Corre, 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 corre Bueno, pues seguimos avanzando un poquito Vale, por listo Vale, por listo Vale, otra maravilla que nos están montando aquí Te, me, me, me ¿Tiene? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí va! ¡Que nos han roto las... ¡Qué bien! ¡Que nos han roto las estas! Bueno, como veis hay que estar sacando tropas todo rato, todo rato, todo rato, así todo rato Porque si no esta misión se nos hace complicar, ya va a ser larga de por sí Ahí va, mira lo que había aquí Este ha sido el problema Y ese, y ese Vale Vale, que más necesitamos, necesitamos nuestro... ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, pues otra cosa menos Y va Y necesitamos también Nuestro Nuestra universidad Vamos a empezar A mejorar nuestras tropas Ahora insuficiente Que bien Vamos a recoger más oro Vale, pues los verdes Ya están fuera de juego Vamos a sacar cinco más Para recoger madera Vamos a ver si podemos Vamos a sacar Vamos a sacar Bueno, pues ya está Ya nos hemos zumbado estos Así que vamos a rehacer tropas Vamos a investigar Lo de ateísmo Para que lo de las maravillas Tarden más en completarse Que nos ganen por maravilla Que nos va a venir bien En esta misión Y necesitamos La verdad es que necesitamos Mucha comida Vamos a ir Vamos a coger también Vale Vale, vamos a juntarlo todo No sé si tendré más tropas Por ahí No De momento no Vamos a dar un poquito Vamos a dar un poquito a piedra Y nada Y nada Vamos ahora Por la ciudad de Padua Vamos a dar un poquito a piedra ¡Gracias! Vamos a terminar De acabar con los verdes Mientras seguimos Reuniendo tropas P Predejas P Predejas P Predejas P Los verdes P succeeded ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me lo rompas! ¡Está surching! Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, vamos a hacernos un control 1 con todos estos. Un control 2 con estos. Y para adelante que vamos. ¿Cómo llevan esta? Uy, esta está muy larga. ¡Gracias! Vale, pues nada. Ya también Aquilea nos levanta la maravilla. A sacar tropas. Hay que estar sacando tropas todo el rato. Ay, cuidado que no nos maten aquí a Atila, claro. Por aquí había un castillo y no me acuerdo dónde. Aquí está. Arlo. 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 Vale, polisto. Voy a traer más por acá. Cuidado que no maten a Tila, que perdemos la partida. Bueno, vamos a ir de cabeza por esta, que le queda poquito. Aquí hay otro castillo. Vamos a sacar unos cuantos arqueros más. Vale, más o menos esto ya va cogiendo forma. Vale, polisto. Ay, que se nos va la comida. No, 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 no. Vamos a ir traiendo las tropitas por acá. Bueno, ahí están entretenidos. Y vamos de cabeza por Verona. ¿Qué hubiera pasado si nos hubiéramos desarrollado y no hubiéramos empezado a atacar desde el principio? Pues que nos estarían dando pa'l pelo y no nos daría tiempo a destruir las maravillas. Así que yo creo que es la mejor estrategia. Empezar desde el principio y a saco. Ir desarrollando poco a poco y a saco, a saco, a saco. Que没事. Y ya estamos con la fuga. Oh, no, no se va. ¿¡Si no está la muralla de aquí? No se va a afastar. La locidad. O sea... No se va. Ir para allá Y vosotros también Ya no se han terminado la maravilla Ya te vamos a retirar un poco estos Los acertotes estos El problema con nosotros Un problema con nosotros Lo han hecho Excero El problema con nosotros El problema con nosotros No es el problema El problema con nosotros ¿Katamos? Bueno, necesitamos más tropitas. Fue con los sacerdotes, que pesados, madre mía. Vale, pues nada, esto ya ha marchado. Ahí va, no, 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 que no habéis terminado. No, 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 no. Vale, pues uno a menos. Y otra maravilla de los. Vale, pues otros listos. Ya solo nos quedan unos. Ah, bueno, el Imperio Romano Occidente es aliado, no hay que atacarle ni nada, así que no lo he dicho. He empezado a nacer aquí que no lo he dicho. Vale, pues vamos a reunir a toda la horda. Ya tenemos a toda la horda lista. Pues para allá que vamos. Bueno, como veis esto está yendo rápido. Ahí, ¿quién me está construyendo una maravilla? No sé por qué me sale que Milán me está construyendo una maravilla. Pues no tengo ni idea. La verdad. Uy va, uy va, uy va. Ej, 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 tranquilos. Ah, la topa adentro. Voy a tener que construir un puerto y todo. Voy a tener que construir un puerto. Vale, pues otra maravilla, listo. Vamos a necesitar muchos arqueros a caballo para cargarnos todo eso. Bueno, pues aquí Lea también reventa. Ya solo nos quedan... No sé, los verdes que no sé dónde tendrán... Milan, que no sé dónde Narices estará. Vamos a investigar esto. ¡Hala! Tenemos todo el mapa limpito. Uy, mira qué majos. ¿Dónde están? Bueno, habéis visto que hemos investigado espionaje y nos ha liberado todo el mapa. ¿Por qué lo investigan en último momento? Porque te cobra 300 de oro o 250 de oro por cada... Por cada aldeano para ver lo que están haciendo. Y están aquí enganchados. Y la verdad es que para nada. Bueno, nosotros no lo cargamos. Investigamos espionaje y así los localizamos rápido. No sé qué más falta. Ah, mira, aquí tenemos uno. Alá, pues ya está. Perfecto. Antes de seguir con esta obscena carnicería, te pedimos que te entrevistes con el Papa León I en Roma. Vale, pues nos vamos a encontrar con el Papa. Aquí. Y nada. Y con esto podemos dar por finalizada la campaña de Batila. Y nada, pues volvemos con la... No sé si es la de los españoles o la de Montezuma. Ustri. Aquí. Matila, ¿podemos hablar en privado? Hasta la próxima.